Aproximadamente una semana llevan operando las diferentes terrazas habilitadas por los restaurantes e integrantes del Gremio Gastronómico de Puerto Montt. Todo iba bien hasta una fiscalización realizada durante el pasado viernes a uno de los locales. Este fue cerrado por un incumplimiento en las normas sanitarias, cuáles serían por el consumo de productos en una terraza techada, situación que puso en alerta a los dirigentes del gremio local, quienes dicen que hay una falta de criterios. Es una terraza techada, entonces ahí nosotros quedamos, si la funcionaria reconoce que es una terraza y las terrazas están autorizadas, y además techada, yo no sé en Puerto Montt si se puede trabajar con alguna terraza que no sea techada. ¿Falta coordinación, don Julio? Criterio, porque mira, nosotros llevamos 10 meses trabajando, si la funcionaria vio que era una terraza, que tenía los distanciamientos, que estaba todo, no tenía por qué haber hecho tal vez alguna recomendación si algo no andaba bien. Y por otro, mira, hay una discriminación muy grande que nosotros vemos, porque la gente que entra al mall en ninguna parte le hacen un registro de dónde viene y dónde va, y a nosotros nos exigen eso. Y claro, dicen que hace falta una mayor coordinación para la aplicación del criterio en el caso de los fiscalizadores del Ministerio de Salud. De hecho, habrán reuniones. Nos vamos a poner de acuerdo para hacer una visita inspectiva a aquellas terrazas que estén funcionando hoy día con el carácter ya no inquisitivo, sino proactivo. Queremos que funcionen, queremos que actúen. Si hay algo que mejorar, lo mejoramos, y eso es lo que nosotros queremos. Pero imagínate un restaurante que ha estado 10 meses cerrado, trabaja dos días y le sacan una multa sanitaria, por estar en una terraza yo creo que es un contrasentido. Desde la Seremia de Salud de la región de Los Lagos se explicó que se buscaran aunar los conocimientos, tanto por los fiscalizadores como por los encargados y dueños de restaurantes con terrazas. Yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con que las normas requieren muchas veces una interpretación in situ. Y eso ustedes comprenderán que hoy día con la pandemia y con los esfuerzos que hemos hecho en distintos terrenos y áreas ha sido difícil de implementar, que es lo que hicimos hoy día mismo. Yo creo que la reunión fue tremendamente provechosa, yo por lo menos quedé muy contento. La idea es, en forma sana, poder apoyar todas las iniciativas y en eso es lo que estamos. Procesos que deben ser analizados por las autoridades e integrantes del gremio gastronómico local de cara a los días en que muchos querrán disfrutar de las terrazas habilitadas por los locales.